De dicho establecimiento, como les comento hace unos momentos, pues se nos tiene el reporte de cuatro personas lesionadas, aunque no de gravedad, pues bueno, más que nada el susto que se llevan esta noche las cuatro personas que se trasladaban a bordo de este vehículo Altima, el cual es pues al parecer pierden el control de la unidad en la cual se trasladaban para posteriormente venir e impactar aquí en la barda. Como les comento, se encuentra aquí la Coordinación Estatal de Protección Civil, nuestros amigos de dicha corporación se encuentran en el lugar, están valorando todavía al conductor de la unidad Altima, el cual pues se queja de un brazo, es lo que pudimos escuchar aquí hace unos momentos que nos comentaba uno de los pasajeros que venían a bordo de este vehículo. Cabe recalcar, mi compañero Jorge Blanco Barraza se encuentra también.